a que puedan sentir este jardín con estos árboles que tenemos aquí. El jardín es primavera, las flores desde afuera me susurran sin parar. Estamos ojos tristes, naturales como el cielo y salamos como el mar. La luz de las mañanas y la brisa a su espalda vienen a llorar unas lágrimas de plata y una historia para olvidar. Espero en la escalera que las flores con caucela empiezan a brillar. Se despiertan mil dolores, se desatan las pasiones y el alma va detrás. La niña del viento existe, sus ojos están tristes, hoy lo puedo asegurar. Por sus lágrimas cayendo y mis flores las van a buscar. La niña del viento existe, 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 la niña del viento existe Y caminas con cuento, con perfume de amar Y me siento aquí adelante, me acompaña este instante Y nunca volverá Nunca dejes de seguir Nunca dejes de sentir Pero nunca, nunca más quieres llorar Nunca dejes de sentir No, nunca más No, nunca más No, nunca más No, nunca más En mi jardín es primavera Y las flores desde fuera me susurran sin parar A mis todos ojos limpios Tan azules como el cielo Ni tan grandes como el mar Cada luz de las mañanas Y la brisa a su espalda Vienen a olvidar Unas lágrimas tomadas Y una estorna para olvidar Unas lágrimas tomadas Y una estorna para olvidar Unas lágrimas tomadas Y una estorna para olvidar Unas lágrimas tomadas Y una andrime Gracias.